El Anticristo, hijo de Satán. El primer signo de la llegada del fin del mundo. Durante miles de años, la raza humana ha esperado y temido la llegada del hombre de pecado. No tendremos ningún modo de saber quién es el Anticristo hasta que sea demasiado tarde. Podría ser un vecino, nuestro hermano, no lo sabemos. ¿Traerá el Anticristo el Apocalipsis? Y de ser así, ¿cuándo llegará? Según las creencias cristianas, el nacimiento y la llegada del Anticristo terán comienzo al fin del mundo. Esta antigua profecía ha aterrorizado a millones de personas durante siglos. Y sigue haciéndolo. A continuación, desvelamos el misterio del Anticristo. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración. Donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es... Teorías de la conspiración. Velad en todo momento, pidiendo poder escapar de cuánto va a suceder y presentaros ante el Hijo del Hombre. Un mundo sumido en el caos. Una guerra mundial. Ríos rojos de la sangre de fieles e infieles. Los habitantes de la Tierra, apartados de Dios, se enfrentan a miles de años de oscuridad y desolación. El fin de los días se acerca. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Si creen que Jesús era el Hijo de Dios, creen que el Anticristo es el Hijo del Demonio. El concepto de Antimesías es 500 años anterior al propio Jesucristo. Las escrituras judías de la época se referían al Antimesías como Armilus, descrito como calvo, parcialmente sordo y mutilado. Armilus. Hay que decir que la gente se hizo a la idea de que habría un verdadero Mesías y uno falso. E incluso se cuestionaban si Jesús era un falso Mesías o no. El Anticristo ha tenido muchos nombres a lo largo de los tiempos. Hombre de pecado, Hijo de la perdición, El Cuerno Pequeño y el más conocido de todos, La Bestia. La descripción más conocida del Anticristo aparece en el último libro del Nuevo Testamento, El Apocalipsis. Y yo me quedé de piedra sobre la playa. Entonces vi que emergía del mar una bestia con siete cabezas y diez cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. En la teoría cristiana, la llegada del Anticristo es lo que desencadena los acontecimientos que conducen al Armagedón. La palabra Armagedón deriva del nombre de la pequeña ciudad-estado de Mellido, en Israel. Pero en el libro del Apocalipsis, se refiere al ejército de los hijos de la luz, combatiendo contra el ejército de los hijos de la oscuridad. Según la Biblia, después de que los justos sean rescatados del planeta, un ser maligno, disfrazado de salvador, se hará con el poder. El propio término Anticristo hace referencia a esos hechos, ya que se trata de alguien a quien confundiremos con Cristo, alguien que consideraremos digno de confianza, alguien como nosotros. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Unirá al mundo bajo un gobierno, un idioma e incluso una misma religión. Pero ese líder resultará ser el Anticristo. El miedo al nuevo orden, se basa en la idea de que el Anticristo pueda llegar a ser el emperador del mundo, y la creación de un solo gobierno mundial que nos arrebate la libertad. A lo largo de la historia, el Anticristo ha sido representado de muchas formas. En las pinturas medievales aparecía como una bestia o un demonio. A veces tenía pezuñas o era deforme. Independientemente de su aspecto, su propósito está claro. Muchos creen que cuando llegue el Anticristo, tendrá un único objetivo, conseguir que la humanidad dé la espalda a Dios. Antes de que ocurra el Armagedón, habrá un periodo conocido como el rescate. Dios se llevará todas las almas buenas al cielo. Pero ese rescate podría provocar un caos mundial. Los pilotos que son cristianos renacidos podrían ser ascendidos inesperadamente y sus aviones se estrellarían. A continuación, se han hecho incontables libros y películas sobre el Anticristo y el horror que representa para la humanidad. Pero, ¿cuándo llegará? Muchos dicen que ya está aquí. Cuando sepamos quién es el Anticristo, será demasiado tarde. Teorías de la conspiración Según teólogos, profetas e historiadores, la figura conocida como el Anticristo se alzará un día para destruir la creencia de la humanidad en Dios, negándole su salvación. Pero de ser cierto, ¿cuándo sucederá? Para algunos, ya nos dio la respuesta un médico y astrólogo del siglo XVI, Michel de Notre Dame. Notre Dame era un astrólogo francés del siglo XVI que hizo numerosas predicciones sobre el futuro de la humanidad. Según los expertos, Nostradamus predijo la llegada de tres Anticristos en sus famosas cuartetas. ¿El primer hombre de pecado? Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que costará muy caro a su imperio. Será más carnicero que príncipe. Napoleón podría considerarse el Anticristo, porque pretendía la unificación de Europa, incluso Rusia, bajo su gobierno. Y allá donde iba, conquistaba, invadiendo un país tras otro. Nostradamus también predijo la llegada de un segundo Anticristo, uno que surgirá de Alemania y tendrá sed de dominación mundial. Bestias feroces de hambre, ríos tragar. La mayor parte del campo contra Gister estará, en jaula de hierro. El grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germán no observará. El siguiente Anticristo de Nostradamus se llamaba Gister. Muy parecido a Hitler, alguien que surgió de la pobreza y logró el poder, engañando al mundo. Intentó conquistar tantos países como pudo, para unificarlos bajo la tiranía de la raza aria. Durante un tiempo parecía imparable y sus cualidades eran casi divinas. El tercer Anticristo que predijo Nostradamus sigue siendo un misterio y no ha sido identificado. Su nombre, Mabus. Mabus pronto morirá. Aquí empezará un horrible destino para bestias y gentes. Para quien la busca, la venganza llegará. Cien, sed y hambre cuando el cometa pase. Según las cuartetas de Nostradamus, la región en la que nacerá el Anticristo estará sumida en el caos. Sea quien sea, muchos creen que la tecnología moderna está preparando el camino al poder del Anticristo. En el siglo XXI no podría estar poniéndoselo más fácil al Anticristo. Nunca en la historia de la humanidad ha sido tan sencillo ganar influencia sobre la población mundial. Las figuras más populares en Twitter y YouTube tienen millones de seguidores. Una emisión televisiva llega a miles de millones de hogares a la vez. Teniendo en cuenta que el Anticristo será alguien que llegue al poder rápidamente, sin duda usará los medios sociales para darse a conocer y luego ascenderá al poder. Puede que ya lo estemos siguiendo por Internet. Según el Apocalipsis, aquellos que se queden serán marcados para el nuevo mundo posterior. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. 666. Muchos creen que la marca de la bestia ya existe y que la humanidad la acepta imprudentemente. Por las tradiciones de la Biblia, sabemos que el 666 será la marca de la bestia, el número del mal. Pero, ¿qué significa exactamente? El único signo que tendremos cuando el anticristo llegue al poder, según la Biblia, es que todos habremos de ser marcados con el número de la bestia para poder comprar, vender o comerciar. Básicamente, quiere decir que la economía mundial estará controlada por un individuo. Pensemos en la seguridad social, por ejemplo. Todos tenemos un número. Ese número nos permite optar a un trabajo o pedir un crédito. ¿Podría tratarse de la marca de la bestia? Para los fieles y temerosos, las señales de la llegada del anticristo están por todas partes. Enfermedad, pobreza, guerra, hambre, todo concuerda con la llegada del maligno. A continuación, ¿está el anticristo ya entre nosotros a la espera de asumir el control? ¿Quién puede ser? ¿Y cómo sería la vida en el planeta bajo su dominio? Es muy posible que el anticristo ya haya nacido y esté creciendo mientras hablamos. Teorías de la conspiración Desde la muerte de Cristo hace casi dos milenios, los cristianos han esperado su regreso. Pero según el libro del Apocalipsis, antes de que regrese el hijo del hombre, ¿el hijo de Satán? se alzará. Muchos afirman que ya está aquí, pero, ¿cómo lo conoceremos? Originalmente, el anticristo se representaba como una criatura con cuernos, muy parecido a un demonio. Ahora, los expertos tienen un punto de vista más moderno del posible aspecto del anticristo. La imagen que tenemos actualmente del anticristo es humana y con un carácter mezquino y astuto que difiere enormemente de la de hace dos mil años. Una de las características del anticristo que debemos tener muy presente es que para empezar nos invitará a todos a participar en su poder. En el transcurso de la historia ha habido multitud de personas acusadas de ser el anticristo. Como sabemos, Napoleón y Hitler no eran el anticristo o al menos el anticristo definitivo ya que seguimos aquí. Entonces, ¿quién podría ser? Cientos de líderes mundiales, antiguos y actuales han sido considerados el anticristo. Según el apocalipsis, el anticristo será una persona increíblemente carismática y atractiva, capaz de mentir sin inmutarse. Pero, ¿cómo sería un mundo unido bajo el gobierno del anticristo? Existen tres posibilidades. La primera implica un mundo en el que nadie sabe que ha llegado. Una posibilidad es que surja una figura proclamándose la segunda llegada de Cristo. En tal caso, la humanidad creería erróneamente que el propio Cristo ha regresado. La gente renunciaría libremente a su libertad de expresión y de religión. Una idea bastante extendida es que un mundo gobernado por el anticristo sería un mundo gobernado por el mal. Todas las personas de la tierra aceptarían voluntariamente la marca de la bestia con el implante de un número rastreable por GPS. Habrá un líder que parecerá santo y sagrado. La gente lo apoyará, pero su verdadero objetivo será la dominación mundial. Surgirá un estado totalitario cien veces peor que la Rusia soviética. El gran hermano controlará cada una de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. La tierra se convertirá en una auténtica prisión. Imaginad un mundo gobernado por una dictadura. Ya lo hemos visto antes. Millones y millones de personas murieron ejecutadas. La gente no podía ir y venir a su antojo. Tenían que trabajar en lo que se les ordenaba y aceptar las órdenes del gobierno. La segunda posibilidad de la llegada del anticristo es incluso peor. Cuando los justos sean rescatados los pecadores gobernarán la tierra. En este caso cuando todos los justos hayan sido rescatados los únicos que quedarán con vida serán los malos. Violaciones, revueltas y asesinatos sin control. Desaparecida toda moralidad la sociedad se destruiría y la humanidad desaparecería en una orgía de asesinatos y degradación. La visión de un mundo gobernado por el anticristo es verdaderamente horrible. La tercera posibilidad es la peor de todas. Una vez que el anticristo se dé a conocer desaparecerá la paz fingida y toda la humanidad deberá arrodillarse ante él o morir. Según las escrituras dos de cada tres personas perecerán en el infierno que desatará y serán las más afortunadas. El anticristo con todas las armas y ejércitos a su disposición iniciará un holocausto contra la humanidad. Las bombas nucleares lloverán del cielo. Las armas químicas envenenarán la tierra, el mar y el cielo. Los supervivientes serán bombardeados con agentes biológicos diseñados para provocar una muerte lenta y dolorosa. ¿Y si Hitler hubiese tenido una bomba atómica? Imaginad si un demente maligno de ese tipo tuviera a su disposición todas las armas biológicas del mundo. Sea cual sea la situación en la que surja el anticristo, el final es siempre el mismo. Tras siete años, Jesús regresará y luchará contra él. Cientos de millones de personas más morirán. El valle de Mejido se teñirá con la sangre de justos y pecadores. Armagedón es el nombre que el apocalipsis da a la gran batalla, el gran enfrentamiento catastrófico entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, el bien y el mal. La buena noticia es que Cristo ganará y Satán será condenado al infierno otros mil años. La mala noticia es que según las escrituras muy pocos sobrevivirán para verlo. El anticristo ¿es real? ¿Camina entre nosotros? ¿Está en marcha su plan de destrucción y muerte? ¿Qué podemos hacer al respecto? Teorías de la conspiración ¿Está el anticristo en la Tierra? Millones de personas de todo el mundo temen su llegada. Otros millones la esperan. Creo que muchos cristianos quieren la llegada del anticristo porque creen que serán rescatados y llevados al cielo para reunirse con Dios y Jesucristo. Según los creyentes cuando llegue el anticristo todo aquel que sea capaz de reconocerlo y evitarlo logrará la salvación eterna. Por otro lado si es real y caemos en su trampa tendremos mucho tiempo para pensar en nuestro error. Teorías de la conspiración del anticristo y Gracias por ver el video.